Vecinos y familiares aún consternados por lo sucedido se reunieron durante esta jornada para esperar la llegada de los cuerpos de las dos pequeñas víctimas del fatídico incendio ocurrido durante la tarde de ayer. Jeremías y Jezrael Vidal Hernández, gemelos de tres años que a pesar de los esfuerzos no lograron ser rescatados de las llamas. Yo traté de meterme por la casa, traté de entrar, quise igual sacar a los niños de adentro porque se escuchaban y no se pudo hacer nada por ningún lado. No se podía hacer nada, se quemó la casa. Yo andaba con mi viejo comprando, porque todos los días le compramos sus galletas, sus naranjas, todo, para darle las noches cuando se acostaba. Cuando llegamos ya estaba el juego y ellos estaban en el segundo piso. No pudimos hacer nada. ¿Estaban con más gente o estaban solitos? Mi hijita dijo que ella salió al baño, que quiera el baño de su casa así, un poquito más allá, nomás al baño, cuando llegó ya estaba. Y no se sabe de qué, cómo empezó. Nada, nada. ¿Ustedes están molestos con bomberos? ¿Se demoraron mucho, señora, los vecinos? Sí, pues ellos supieron que los mismos vecinos aquí empezaron a hablar, que se apuren, que el otro no pudieron. ¿Cuánto se demoraron más o menos en llegar? No hubo harto rato, hasta los cabineros igual se demoraron en llegar. Y cuando llegaron ya estaba todo, fuego todo. Para quienes viven en el lugar la situación de peligro es latente. No cuentan con accesos expeditos para ningún tipo de vehículo de emergencia, como tampoco un grifo cercano, lo que sin duda dificulta el trabajo y desplazamiento de bomberos. Impotencia y dolor es el sentimiento que señalan tener frente a lo sucedido. Piden mayor preocupación de autoridades y soluciones que les otorguen mayor seguridad para sus enseres y sus vidas. Pasadas las 12 del mediodía llegaron las dos carrozas. La madre y el abuelo venían junto a los cuerpos de los pequeños, que serán velados en casa de un familiar en el mismo sector. Más allá de las dificultades y roces que se produjeron en el momento, producto de la desesperación e impotencia, lo que deja en evidencia esta lamentable situación es el riesgo latente al cual están expuestos a diario las familias que viven en el lugar, con niños que juegan y recorren cada rincón del cerro, con necesidades evidentes y que deberán enfrentar un nuevo invierno en las mismas condiciones y con las inseguridades de siempre.